El nuevo coronavirus podría transmitirse por el aire. Lo reconoció el martes la Organización Mundial de la Salud, después de que científicos internacionales alertaran sobre esta forma de contagio. Reconocemos que surge evidencia en este terreno, así como en todos los otros terrenos sobre el virus y la pandemia de COVID-19. Y por lo tanto creemos que tenemos que estar abiertos a esta evidencia y comprender sus implicaciones sobre los modos de transmisión y también sobre las precauciones que deben adoptarse. La funcionaria de la OMS aconsejó una ventilación eficaz en los lugares cerrados y la distancia física. Cuando esto no es posible, recomendó el uso de cubrebocas. El lunes, un grupo de 239 científicos internacionales urgió a la Organización y a la Comunidad Médica Internacional a reconocer la posible transmisión aérea de la COVID-19 en un artículo publicado en la revista Clinical Infections Diseases de Oxford. La OMS, ya criticada por haber demorado en aconsejar el uso de mascarillas, fue acusada de no querer admitir las pruebas que apuntan a una propagación por el aire del coronavirus, que ya ha matado más de 535.000 personas en seis meses. La institución insistió el martes en que la epidemia se acelera y que aún no se alcanzó su PIB.